Ya dime adiós Ya dime adiós Antes de que me hagas caer con esos labios Si sé que solo voy a provocarte llanto Y al fin de cuentas vas a terminarme odiando Para que amarte si yo sé que esto no va a acabar muy bien Vas a llorar y sufrirás pues me conozco Ya no sé cuándo me entrega liviamente el corazón No sé querer Para que amarte tú no necesitas a alguien como yo No te convengo tú eres buena Vete y busca algo mejor Que si se entregue así como tú lo haces Con todito el corazón Me imaginaría compadre Para que amarte si yo sé que esto no va a acabar muy bien Vas a llorar y sufrirás pues me conozco Ya no sé Cuando me entregan limpiamente el corazón No sé querer Para que amarte tú no necesitas a alguien como yo No te convengo tú eres buena Vete y busca algo mejor Que si se entregue así como tú lo haces Con todito el corazón Oh 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 Gracias.